Lo que ocurre ahora en Cadena 100 es cuestión de Fer. Fernando Martín, buenos días. Hola, bebés. ¿Qué pasa, Fer? Qué cursi eres, eres muy cursi. Es que a mí se está hablando de cursis y digo, yo tengo que hablar de esto. A ver, a ver, ¿cuál es tu opinión? Me dan hasta escalofríos de decir eso de hola, bebés. Vamos a abrir debate, Fernando, ¿cuál es tu opinión? A ver, mi opinión es que hay niveles de cursilería. Yo, en general, con los cursis, cursis, no puedo. No puedo con los cursis máximos. Sobre todo esta gente que ya pasa de la treintena y dice cosas en público, en plan, tengo un regalo para ti. Lo que pasa es que no sé cómo envolverte un abrazo y un beso. Ese amigo o amiga que todos tenemos que dice, besis hasta nunca. O que le dice a su pareja, chimichiquichichi, cachipurrititita. Uf, madre mía, me salen caries en los oídos de escucharlo Madura un poco ya, hombre, que tienes ya 40 años y hablas como hablaría un helado de chicle O peor, de nube De pitufo ese, de nube, ¿sabes cuál es? Ese de color azul, el de pitufo Qué cosa más cursi de helado, ¿eh? Pero eso, ¿a qué sabe eso? ¿Qué sabor es ese? ¿A quién se le ha ocurrido? De verdad, me supera lo cursi Y hablo de esto porque, bueno, os he estado escuchando hablar a vosotros hace unos minutos Y además este fin de semana he ido a cenar fuera Y he tenido que ver cómo había una pareja que se daba de comer, de cenar el uno al otro Mira, se me astragó el estómago, no pedí ni postre Uf, ¿tú te crees? Poniéndole él a ella una hojita de lechuga en la boca para que se la comiera Y luego ella a él, una anchoa Que ya me dirás tú, ¿qué tiene de romántico pincharle una anchoa de Santonia a tu pareja? Y acercársela a la boca con un tenedor Déjale a él que se la coma solo Pues ahí estaban, emulando a la dama y el vagabundo con el espagueti Pero en plan mal, se parecían más a la Juana y al Segismundo Que son dos de mi pueblo Que se quieren mucho pero en vez de darse la comida se la tiran Me dieron ganas de acercarme y decirles como dice un amigo de José Luis Real Venga, perezas, que vaya bien Ned Flanders, a su lado era John Rambo De verdad, qué empachosidad El mundo cursi tiene muchísimo que comentar Ahí están sino esas parejas que se comentan todo en Facebook Suben fotos individuales a las redes Y el que no sale en la foto es el que comenta a su pareja Qué guapo eres, te como Pero qué pasa, que no os veis en casa, no coincidís O que no se lo puedes decir a la cara Tienes que ponerlo todo el rato en Facebook o en Instagram Yo qué sé, déjale un post-it en la nevera o en la puerta Mándale el icono de la berenjena por WhatsApp No, no estamos, ¿eh? Claro, no, es que si no, es que si se lo dice en casa a la cara La gente no se entera de que os queréis mucho, ¿verdad? Claro, se trata de que la gente se entere de que tenéis una relación perfecta Mentira, deja de subir fotos para que te las comente ya tu novia o tu pareja De verdad, que seguro que te toca la lotería Y lo primero que haces es comprarte un Ferrari amarillo ¡Paleto! Yo una vez hice una cosa súper cursi, ¿eh? Tengo que reconocerlo, que todos hemos tenido algún momento Luego se puso muy de moda Le regalé a mi exnovia una estrella ¡Oh, qué bonito! De las del firmamento Había una empresa que le ponía el nombre que tú quisieras a una estrella Y después te mandaba las coordenadas para que pudieras verla con un telescopio Oye, ¿qué nombre le pusiste? Sí, yo nunca... Bueno, le puse el nombre de ella Evidentemente Yo nunca supe ver la estrella y como es natural, pues claro, mi novia me dejó Después de hacerle ese regalo Con lo fácil que hubiera sido regalarle unas entradas para el teatro, ¿eh? Todavía me pregunto cómo pude hacer semejante caca de regalo Ahí estará ahora ella con su estrella haciendo nada, básicamente Íbamos a la universidad, era joven Y ese año como Tamara Falcón No pase de curso, pase de cursi Pero hay cosas peores como vestirse iguales, por ejemplo O hacerse un tatuaje que se complementa con el tatuaje de tu pareja Para que cuando lo dejéis se descomplemente bien ahí el tatuaje Qué bien, qué ideón Con lo fácil que es ser romántico, pero sin ser empalagoso Por ejemplo, pues mira mi exnovia Me mandó a paseo, pero lo hizo de todo corazón En plan romántico Y esto no se puede demostrar No Porque esto es solo cuestión de Fer Muchas gracias, Fernando Hasta luego, nenes Un abrazo, nenes Gracias, Fer Cien, cien Cadena cien